El técnico de la Escuela de Fútbol Concepción, José Germán Hernández. ¿Cómo se puede evaluar el empate? En la parte positiva es un punto que nos ayuda a seguir sumando. Es un punto contra un equipo con el que en la vida no conseguimos puntuar, que nos metimos un gol en propia meta en el último minuto de partido y seguimos aumentando la racha de partidos sin perder, que para un equipo como el nuestro es importante. El partido, os habéis comenzado marcando muy pronto, en el minuto 9, y luego el colmenar ha intentado, los ha empatado y al final el partido en los últimos 15 minutos ha sido un poquito, no corre calles, pero sí muy intenso. Sí, está muy abierto, además desde la expulsión, aunque se ha jugado poco después de la expulsión, todavía se nos ha puesto un poco más de cara y un partido de precedentes en el que sabes que juegues contra quien juegues, tienes que ser muy competitivo porque cualquiera te puede ganar. Yo creo que el final del partido lo que demuestra es que este año la categoría está muy igualada y que todos los partidos van a ser muy cidres. Hablando de esa categoría igualada, seguís arriba y no vais a renunciar a nada, evidentemente. Bueno, vamos a ver qué hacemos en el siguiente partido, vamos a seguir compitiendo y bueno, así como recuperar también a un jugador que tenemos lesionado, que yo espero ya que puedan entrar para el siguiente partido y nada, pues a seguir compitiendo y dando lo mejor de nosotros mismos. ¿Qué te ha parecido el colmenar? Son buen equipo, tenemos jugadores, y hablábamos antes al principio del partido, pues no tienen jugadores con mucho nombre, tienen jugadores muy curtidos en esta y en categorías superiores y que bueno, teóricamente, plantilla por plantilla, seguramente, si analizáramos todas, pues la nuestra no debería estar para arriba, pero a base de ilusión y a base de trabajo, pues oye, tengo un grupo de chavales espectacular y un cuerpo técnico fenomenal y gracias a ellos, pues que es por los que merece la pena, pues seguiremos compitiendo hasta el último día. A muchísimas gracias y mucha suerte. A ti.